Hola, amigos Youtube, ¿qué tal estáis, hombre? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va a ser algo cortito y, bueno, lamentablemente, os vais a ver varios vídeos pequeñitos que os he hecho simplemente para que vierais que no todo es color de rosa y este año una mirada de cinco pollitos, pues lo que os decía en el título, que el peaje de no utilizar antibióticos y ningún producto así raro para evitar la muerte de los pichones. La pareja que tengo aquí, la número uno, que tenía cinco pollitos, de un día para otro estaban perfectos y, bueno, se ha solucionado, he solucionado el problema del tema del piojillo, pero, bueno, he visto que las heces estaban un poquitín acuosas, verdosas y todo apunta a que, sin ser experto, sin ser eso, pues veterinario, todo apunta a que es un tema de colibacilosis y que se habrán ido de cinco pichones, tres al galete. Vine por la mañana, la hembra estaba fuera del nido, estuvo haciendo cosas por aquí, estuve recogiendo cosas y veía que la hembra no se metía en el nido, que llevaba más de una hora y pico en el nido, los pichones estaban fríos y, bueno, les di yo calor con la mano y con un poco de calor, pues estaban otra vez como más activos, ¿no? El calor les activa. Les intenté embuchar, pero veía yo que la cosa estaba, estaban sin embuchar. Dije, madre mía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Aprovechando que otra pareja tenía que mirar en los huevos y estaban los huevos claros, viendo que la hembra, pues la madre, las hembras detectan si los pichones van a salir adelante o tienen algún problema y los dejan de embuchar y los dejan de dar de embuchar y se mueren de hambre o de frío, ¿no? Entonces, intentar salvar la nidada en lugar de poner los pollitos en otras nidadas que pueden contagiar o pueden tal, como esta pareja tenía los huevos claros que lo que hice, le puse los cinco pollitos a ella. Y, bueno, ayer dos murieron, estaban ya mal, los he tirado y otro que quedaba, pues hoy he venido y luego os enseño la foto. Y, de momento, dos están, parece que van tirando para adelante. Parece. Vale. Se los he metido a esta emberita. Vale. No sé si lo veis. La número siete. Para intentar salvarle al menos dos, ¿vale? Ya os digo que de un día para otro estaban perfectos. No es un tema de peujillo, que está solucionado. Gracias al sol y, bueno, a otros productos que yo le he hecho. Es una putada, pero, bueno, el resto de nidadas están bien. Entonces, pues, bueno, veremos a ver las siguientes puestas. A ver si tenemos suerte y salen para adelante, ¿vale? Venga, amigos. Mirad, amigos. No todo son buenas noticias. Ayer hice un vídeo. Esta pareja, los dos con Sor, tenían cinco pichones, cinco huevos pisados. Nacieron cinco pichones. Y ayer hice un vídeo. Estaban súper sanos, súper bien. Habían el pico fenomenal. Esta mañana, cuando he venido, estaban un poquitín debiluchos. La hembra me la ha encontrado fuera. He estado haciendo cosas por aquí. Y he observado que la hembra no se metía, no se metía, no se metía en el nido, no se metía en el nido. Hasta una hora y pico fuera. Digo, uy, los pájaros, caro, ¿sabéis que cuando son tan pequeños necesitan el calor de la madre? Me tenía que ir, pero no estaba a gusto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Mirad, la pareja número siete tenía cinco huevos puestos. Y los cinco estaban claros. Entonces, los he metido a ella, bueno, por lo menos para que los salvara, ¿no? Los intentará salvar. He intentado ayudar, hay tres ahí, pero ahora cuando he venido por la tarde, había dos pichones, no es por el tema del piojillo, pero me da la sensación que es que, no sé, algo de colibacilosis o algo, porque tenían las heces un poquitín sucias. Tenían, veis aquí está el guche vacío. Estaban vivos, esta mañana estaban vivos, pero no se conoce que que la hembra los ha detectado, que tenían alguna historieta, y de momento, ya os digo que esa la está haciendo de madre nodriza, a ver si hay suerte y los consigue sacar para adelante. Por lo menos que no se mueran de frío y si van atemperando y cogiendo, ya os digo, acabo de llegar y abrían el pico bien, les he echado de comer, los he embuchado yo. Pero amigos, estas cosas pasan, ¿vale? Voy a ver aquí, a ver si esto es algo que le ha traspasado a los padres, si es colibacilosis o algo. Pero de un día para otro se me ha ido una anilada de 5, de momento 2 se han ido al galete. Así que... Hola amigos, bueno, les he enseñado unas nidadas que tengo ahí. Va a salir un blanquito. Aprovechando que la hembra ha salido. Hay dos coronas y un consor. Y van a ser, creo que dos fondo... a ver qué tal se porta. Estos son más avanzados. Tienen... Tienen nueve, diez días. La parejita de opales que siguen todavía sin hacer nada. A ver estos. Estos nacieron el otro día. A ver... Bueno, tienen el buche bien, si lo están cebando bien. Ahí. Voy a aprovechando que estoy en altura. Voy a enseñar estos. Aquí hay cinco. Aquí hay estos tres que no se han anillado hoy. A ver cómo están estos. A ver, un segundito. No sé si os fijáis que tienen el buche ahí bien. Los cinco. Han crecido un montón. Han crecido un montón. Esta... La número dos ha puesto otro huevo. Ahí lo tenéis. Este es el de plástico y este es el nuevo. Se lo voy a guardar. Bueno, ya le he guardado el huevo. Estos los han anillado y también están súper majos. A ver. ¿Veis? ¿Lo veis? También lo están cebando. Lo están cebando muy bien. Los magníficos padres. Ahí tengo la otra hembra. Y, a mí, aprovechando que también estos también están ya anillados hace días. A ver. Están súper grandes estos pájaros ya. Bueno, les voy a preparar. Esta mañana he estado... Les he preparado la... la perla mórbida, pero por la tarde también se la voy a preparar otra vez. Le relleno porque la comen y dejan ahí la pasta para que les terminen de cebar por la tarde bien, ¿vale? Bueno, amigos. Mira. A esta hembra era del otro día que me estaba... Hoy he puesto un sexto huevo. Me asusté un poco porque dije, joder, a ver si he abandonado el nido. Pero no. Manías que tienen. Esta también. Está incubando con cinco huevos. Y nada. Estos los... Este es el padre. Esta tiene otros... Tres huevos, aparece. Estos son cuatro huevos. Bueno, amigos. Seguimos viendo... Seguir el canal que tengo una sorpresa. Pronto os lo desvelaré. Venga, máquinas.